SkinMotion es la aplicación que operará a partir de junio próximo y se perfila ya como un éxito, gracias a reproducir un sonido de hasta un minuto de duración, cuya onda sonora se encuentra tatuada. La idea original corresponde al artista plástico californiano Nate Seagart. De acuerdo a la página en internet de SkyMotion, el usuario escoge el sonido que quiere reproducir con una duración de hasta 60 segundos. El sonido se sube al sitio electrónico de la aplicación, donde se genera el perfil, el cual regresa al usuario que lo lleva a un tatuador autorizado para garantizar el funcionamiento de la tecnología. Hecho el tatuaje, se toma una fotografía del mismo y se sube a la plataforma de la aplicación, donde se procesa para que esté listo a fin de reproducirse. Ya listo, el usuario pasa la cámara de su celular sobre el tatuaje y se reproduce el sonido. Por lo pronto, se hacen los últimos detalles para el lanzamiento previsto en junio y este 10 de mayo comenzó el registro de los primeros 100 tatuadores que formarán parte de la red inicial. El dibujo está sometido al mismo desgaste de cualquier tatuaje, por lo que debe de someterse a los cuidados correspondientes. Estos tatuajes son una nueva manera para que la gente se exprese a través del uso de una combinación de arte y tecnología, señala la página de la futura aplicación. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!